Hada de la llanura Hada de la llanura Flor de Tolima Ondina del Conveíbar Diosa risueña A tus plantas de sojo Mi pobre rima Y del grano Mis versos Iba Garena Encierran tus pupilas Pulguraciones Del cielo del Tolima Diosa Garena Porque tienen tus ojos La brillazón De los signos ocasion Del Magdalena Soplan tenues las brisas Cuando suspiran A tu paso las rosas Mueren de amor Y los cámbulos Y los cámbulos abren Si tú los miras Como besos cuajados Sus rojas flores Cuando el sol con sol Cuando el sol consolunde Baña el nevado Y sus rayos perforan Y sus rayos perforan Las brisas brumas Y el Conveíbar Te canta Su himno soñado Y ante tus pies Se extiende Su chal de espuma Te canta Si tú los créos perforan Y el sol